Si ya llare, te va a gustar Es porque tienes su bongón Y su bahuancón Ya llare, la chacumbebe Mira que tu ritmo ya tumba Mira que tu ritmo ya tumba Ya llare, te va a gustar Si ya llare, te va a bailar Es porque tienes su bongón Y su bahuancón Ya llare, la chacumbebe Mira que tu ritmo ya tumba Mira que tu ritmo ya tumba A niñe eres un bayare A niñe eres un bayare A niñe eres un bayare Buena hora, buena hora A niñe eres un bayare Que yo, yo quiero vacilar A niñe eres un bayare Que yo, yo quiero rumbiar A niñe eres un bayare 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 Buena hora, buena hora A niñe eres un bayare A niñe eres un bayare Que yo, yo quiero vacilar A niñe eres un bayare Con ese quinto bien sabroso A niñe eres un bayare A niñe eres un bayare